Emprender un viaje de estudios a Canadá puede ser súper súper emocionante pero también un poco aterrador e intimidante sobre todo si viajas con familia o niños pequeños. Mi nombre es Estefania Ayala y soy asesora educativa para la agencia CanadáES y también soy mamá de dos niños menores de dos años. Si tu plan es estudiar en Canadá pero está en pausa porque aún tienes hijos que tienen entre cuatro y cinco años y aún no pueden gozar de los beneficios de educación gratuita cuando entran ya al kinder entonces tienes que quedarte a ver este vídeo ya que te explicaré todo lo que necesitas saber sobre las opciones disponibles de los servicios de cuidado infantil o child care en Canadá. Antes de empezar me gustaría recordarte que no tienes por qué sentirte mal si tienes que dejar a tu hijo al cuidado de alguien más. Quizás en tu país de origen tienes la opción de que algún miembro de la familia pueda ayudarte como tu mamá o tu suegra o quizás puedes trabajar desde casa o quizás tengas el privilegio de quedarte en casa todo el tiempo y ser mamá o papá de tiempo completo. Pero bueno no te preocupes porque está comprobado que los niños que asisten a guarderías desarrollan habilidades sociales más fuertes en comparación con los niños que se quedan desde casa. También tienen mayores tasas de graduación, pueden tomar mejores decisiones y también está comprobado que mejoran los hábitos de trabajo en equipo entre muchos otros beneficios. Antes de pasar a los costos, que es por lo que seguramente me estás viendo, es necesario que sepas que en Canadá existen diferentes tipos de servicios de cuidado infantil. Existen los que son regulados por el gobierno que incluyen cuidado infantil de jornada completa en un centro o en una escuelita. También está el cuidado infantil en el hogar y el cuidado infantil en edad preescolar. En la mayoría de las provincias están las guarderías y los preescolares. Todos son monitoreados, autorizados y regulados por las autoridades provinciales y territoriales. Pero existen también las opciones de servicios de cuidado infantil que no son reguladas por el gobierno de Canadá. Estos son las personas que brindan servicios de cuidado en el hogar de la misma persona que los va a cuidar o bien en el hogar del niño. Solamente que es necesario que sepas que si utilizas este servicio como papá, tú tienes que ser responsable de evaluar la calidad del cuidado infantil que le van a proporcionar a tu niño y tú tienes que administrar cualquier relación con el proveedor y si llegar a existir algún problema, pues tú eres el responsable de resolverlo. Otro punto muy importante que tienes que saber es que los servicios de cuidado infantil en Canadá están divididos de acuerdo a la edad de los niños. Por ejemplo, están los infantes que son los niños menores de dos años, están los toddlers que son niños entre los 18 meses y los tres años de edad y existen los niños de edad preescolar que van entre los dos años y medio y cuatro o cinco años. Esto depende de cada provincia. Para fines prácticos, en este vídeo te mostraré los precios de child care de toddlers. En esta tablita que van a ver por aquí pueden ver los precios de las ciudades más importantes. Empezaremos con el precio más bajo de todo Canadá, que lo tiene la provincia de Quebec, en donde los daycares tienen un precio de tan solo 181 dólares canadienses. Este precio tan pero tan accesible es gracias a que con toda la inversión y los subsidios que existen en esta provincia les pueden brindar este precio. Después de esta ciudad viene Winnipeg con un costo de 451 dólares canadienses. Es una de las ciudades que recientemente ha tenido auge dentro de nuestros alumnos, pero otra provincia que está en súper, súper auge con nuestros estudiantes es la provincia de New Brunswick, en donde está Moncton, Fredericton o St. John's, en donde el costo mensual de los daycares ronda entre los 716 dólares canadienses. Para aquellos estudiantes que el frío es un no, por supuesto que no me voy en un lugar frío, está también la opción de Vancouver, en donde los daycares están en 1.165 dólares canadienses aproximadamente. Otra ciudad en donde hay mucho crecimiento para los estudiantes internacionales es Calgary. En esta ciudad los precios de los daycares en toddlers están entre los 1.250 dólares canadienses y por supuesto que la ciudad más cara para los servicios de cuidado infantil es Toronto, en donde el mes te cuesta 1.578 dólares canadienses. Y seguramente estás pensando, oye Steffi, pero ¿cómo voy a trabajar y solamente voy a trabajar para pagar el daycare de mi hijo? Para finales del 2022 el gobierno de Canadá tiene como objetivo lograr una reducción del 50% en todas las tarifas promedio para el aprendizaje temprano que es regulado por el gobierno de Canadá, para que todas las provincias puedan ser tan accesibles como la de Quebec. Y obviamente aunque el mundo va evolucionando y va cambiando de costumbres, por lo general son las mamás quienes se tienen que quedar en casa y sacrificar hasta cierto punto su carrera profesional para hacerse cargo de los niños y también de la casa. Canadá como siempre va un paso adelante. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Pues bueno yo he tenido la oportunidad como ya varios las personas que nos siguen pueden conocerlo, yo he tenido la oportunidad de vivir en otros países. Uno de los países más desarrollados que promueve mucho la igualdad de oportunidades, pero nunca había algún programa similar como los que Canadá maneja para la fuerza laboral femenina. ¿Y a qué voy con esto? El gobierno de Canadá sabe que la economía se mueve junto con toda su fuerza laboral, por lo tanto ayuda a las familias con hijos a que éstos puedan ir a un lugar en donde su cuidado sea el óptimo para que tú como mamá o papá puedas regresar al trabajo siendo más productivo sabiendo que tus hijos están en buenas manos y que con tu trabajo tú puedes ayudar a la economía del país. Les leo de forma textual lo que dice la página del gobierno de Canadá. Un plan de cuidado infantil y aprendizaje temprano en todo Canadá es un plan para impulsar el crecimiento económico, un plan para asegurar el lugar de las mujeres en la fuerza laboral y un plan para dar a todos los niños canadienses la misma ventaja. Es un plan para construir una economía más productiva y más competitiva y dinámica. Es un plan para hacer crecer a la clase media y ayudar a las personas que trabajan duro a unirse a ella. El mejor ejemplo del poder económico de un sistema de cuidado infantil temprano y de aprendizaje temprano con precios accesibles y bien administrado es la provincia de Quebec. Ellos se dieron cuenta que la fuerza laboral femenina estaba 4% más abajo que el resto de Canadá y decidieron hacer reformas para Daycare y hoy en día está 4% arriba y las mujeres de Quebec con niños menores de tres años tienen una de las tasas de empleo más altas del mundo. ¿Qué opinan? Cifras impactan, ¿no? ¿Tú qué piensas? Déjanos tus comentarios en la cajita de abajo y cualquier duda que tengas no dudes en escribirnos aquí tus comentarios y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en la próxima semana. ¡Gracias!